¿Qué demonios están haciendo aquí? ¿Van a lograr que los maten a los dos? ¡Vamos, papá! ¡Vine a sacarte de aquí! Tengo que salvar mi investigación. ¿Entiendes la importancia que tiene? Tú eres sin poder salvar a mi padre. ¡Corre! No se puede salvar a todos. ¡Papá! Me alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá. ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquen para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. Nos ocuparemos de las larvas, papá. ¡Aguanta! ¡No! Me refiero a la emulsión. Al organismo Lambent. Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital. Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Sera. No entendí lo del ciclo vital. No es un combustible, Marcus. Sino un organismo. Transforma a todos en Lambent. Incluso a nosotros. Es un parásito. Se puede matar. Sí, eso es. Exactamente. Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Primero hay que desactivar el Mainstron para que lleguen los refuerzos. ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo. Sí, pero tenemos un problema. El túnel está bloqueado. Tenemos que rodearlo. Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo. Puedo abrirles la puerta desde aquí. Vayan a la playa y podrán ver la torre desde ahí. Papá, intenta abrirla. ¡Entramos! Tendrás que pulsar trece interruptores para apagar el generador por fases. Pero habrá Locust esperándote, Marcus. Por mi bien. Papá, lo siento. Debí ahorrarte todo esto. Te juro que lo intenté. No, Marcus. Por favor. Soy el único que necesita que lo perdonen. Lo perdiste todo por mí. Puedo verlo. Ha muerto, papá. Tom ha muerto. Marcus. Me gustaría resucitarlo. Pero lo único que puedo hacer es darles un futuro. Esta vez no te fallaré. Te lo prometo. Se desactivarán los generadores. Aunque provocará una explosión tremenda. Por mí, estupendo. Vamos, busquemos las válvulas. Marcus, tendrán que salir de ahí deprisa. Tranquilo, papá. Lo haremos. Marcus. Anya. Me alegro de volver a verte. Pensé que no ocurriría. Siento mucho lo de Dom. No sé por dónde empezar, papá. Sí. Siempre pensé qué te diría si volvía a verte. Pero... siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el martillo del Alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos ustedes, deben vivir sus vidas plenamente cuando esto acabe. Prométeme que lo harás. Sin resentimiento, sin mirar atrás. Desde luego, papá. Vamos, anda. Si la emulsión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locusts y habrían regresado al subsuelo. Dime que no sientes lástima por ellos. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la emulsión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locusts de sus madrigueras. Intenté convencer a Mira para que mantuviera a los suyos bajo tierra, pero no podía. Así que... Espera, espera. Entendí bien. El gobierno sabía que llegaría el día E. ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott no lo sabía. Se enteró mucho más tarde. Tenía tantas ideas. Pero... Tampoco tiempo. Papá, basta. Vamos. Ah, ¿y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué quería hacer y qué tuve que hacer. Oye, hablen menos y caminen más. Ya comenzó. Vamos, papá. La torre es demasiado inestable. Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. Tranquilo. Yo te llevo. Marcus, la emulsión se desarrolló más de brisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Tú no te vas a morir! Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora vete y vive por mí. ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Papá! ¡Papá, no! Ha muerto Ha muerto Ha muerto